El paso subterráneo está oscuro, pero me parece ver a alguien en la oscuridad. Alguien que nos mira. ¿Y? Bueno, ma, ya es hora de dormir. No, Cande, esta es la mejor parte. Un ratito más, ¿sí? ¿Y quién te va a levantar mañana para ir al trabajo? Bueno, un capítulo más y me duermo. Bueno, acomódate. Capítulo 6. Durante años, mamá te leyó los mejores libros. Hoy te toca devolverle ese regalo. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Suscríbete al canal!